Cuando de veras se quiere, el mío es tu carcelero Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te gire como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores y agonía Porque tus ojos me miran Y ese color de tus pelos que aún dormía Me dan celos, gitanos, gitanos del alma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño noche y día Que sin ti me quedo Tengo, ay, vida mía Miedo Ay, mucho miedo Tiemblo de verme contigo Y tiemblo si no te veo Y este querer es un castigo Castigo Que yo deseo Yo en tus palabras no creo Y en las mías tú tampoco Por tus venas desde loco ya me duele el pensamiento Y este puñal que presiento Que llenará de agonía Tu alegría, mi alegría Gitano, gitano De mi tormento Miedo Tengo miedo Tengo miedo 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 De perderte Miedo Tengo miedo Miedo De perderte Sueño noche y día Que sin ti Me quedo Tengo, ay, vida mía Miedo Miedo Ay, mucho miedo 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 Miedo